A pesar que se han llevado a cabo campañas para la prevención de la accidentalidad, este ha venido incrementándose en los últimos años, donde también se ha visto reflejado que el uso del puente peatonal ha sido mínimo, indicó especialista en higiene y seguridad ocupacional. Hemos visto las estadísticas subir en accidentabilidad. Hemos analizado que de repente un día en Nicaragua se dieron 149 accidentes. Con una consecuencia de 60 personas lesionadas, 4 muertes. De repente vimos un autobús en carretera Panamericana de Estelí que falla y que causa 16 fallecidos. Entonces estamos viendo que la incidencia en la vía viene aumentando y desgraciadamente trae parte del fallecimiento de humanos. Todavía no hemos llegado al momento de utilizar los medios, las señales, que indican los pasos peatonales, el respetar el tipo de vía que se encuentra, si es vía rápida, si es vía lenta, las entradas, el uso de entradas y salidas en rotonda. Todo esto se ha informado, pero ha sido mal interpretado por la parte de la población en utilizar esos recursos que tenemos, que son vitales, para no provocar ningún accidente. Dijo que es importante que todo vehículo pase por una inspección mecánica. Tenemos que estar claros que todo vehículo mecánico tiene que pasar por una revisión mecánica para habilitarse y estar en la vía. También otro elemento es que debemos de utilizar todas las señales que indican por dónde van a circular los vehículos y por dónde pueden desplazarse los humanos. Hemos visto también que aquí se ha hecho un gran esfuerzo de poner puentes peatonales y el uso del puente peatonal ha sido mínimo. Se ha dado educación y se han hecho campañas del uso de los puentes peatonales, pero hay una gran resistencia en el uso de los mismos. Y esto provoca que en el tercer lugar de estadísticas de accidentes tenemos al peatón con el vehículo. Malas decisiones del peatón de cruzar la calle, la vía. Vemos que él se resguarda en la línea amarilla. Entonces la línea amarilla no es un lugar seguro para circular. Y los vehículos van a velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora. Difícilmente un vehículo pueda maniobrar cuando una persona se le cruza a esa velocidad. Tenemos también que saber que las señales son básicas y nos dan información vital. El semáforo es una señal de regulación de vía y el cual hay que respetar. Y últimamente no se ha estado respetando. Cuando esté en rojo es no circular, estar parado esperando el cambio de luces para poder circular.